Con tu sangre has abonado el camino de la liberación Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor Poeta de los pobres que ya juntan sus puños Sobre la estrella que alumbra aquel futuro Reino de Dios Oscar Muy buenos días amigos, pueblo de Dios, ¿cómo les va? Aquí estamos ya pues listos para nuestro programa de hoy A ver, estamos haciendo las partes técnicas dicen por aquí A ver si aquí estamos, déjenme ver que no quiero que A ver si hay algún cristiano que se haya asomado, todavía no Esperemos que sí Espero que hayan tenido un bonito fin de semana A ver, voy a apartar el micrófono un poquitito de aquí para que Para no taparme todo, quiero ver el volumen Está bueno, mire ya, le pedí aquí al amigo que me quitara unas 20 libras Y sí, ya me las quité Sí, desde que estoy yendo al gimnasio ya pues Para que no digan Bueno pues este Queridos amigos, estamos cerca ya de la Del fin del ciclo litúrgico, del año litúrgico Y vamos a Entrar a un nuevo periodo De Las escrituras, de la liturgia Este fin de semana Celebramos la solemnidad de Cristo Rey Normalmente en las parroquias se hace una procesión ¿Verdad? Con el Santísimo Yo los invito a mi parroquia de Santa Clara para que me acompañen Y pues este También podamos Podamos pues Darle gracias a Dios por las bendiciones que nos da Y vamos a tener También Este Díjenme que aquí alguien me está escribiendo Y le estoy contestando para que no diga el padre Que bárbaro, no me No me respondió No le estoy respondiendo No se preocupe, no se preocupe Aquí estamos, aquí estamos Pues les decía que también en mi parroquia de Santa Clara vamos a A tener procesión Espero pues me puedan acompañar El día Domingo 21 Vamos a Después de la misa de 10 y media Que generalmente se termina la misa a las 11 y media Vamos Voy a exponer el Santísimo y Vamos a salir alrededor de la iglesia en procesión Cantando y rezando Y regresamos a la iglesia Van a haber confesiones también hasta las 2 de la tarde Quiero ver 11 y media Bueno hasta las Hasta la una y media Perdón Son dos horas que Pretendemos estar Y Para los que quieran confesarse ese día Claro que sí Vamos a rezar la divina misericordia En fin Démosle gracias a Dios por este año litúrgico que termina Siempre es bueno darle gracias a Dios por todo lo que nos da Y lo que no No tenemos No es porque no lo necesitemos Bueno es porque no lo necesitamos realmente Y a veces hay cosas que no tenemos y Dios sabe por qué las Por qué permite no tenerlas Gracias que pues Quiero saludar aquí a A María Luna Que bueno María Luna que ya esté con nosotros también Bueno pues este día Vamos a meditar en las últimas cuatro cosas El fin de semana estuve Esa fue parte de mi homilía Hoy quiero ampliarlo un poquitito más Porque es importante que todos De alguna manera Meditemos en esos últimos momentos de nuestra existencia Si hay que darle gracias a Dios Verdad Estamos vivos Estamos bien Pero estamos hoy aquí No sabemos el día de mañana Qué es lo que va a suceder Así es que este día Basándome en las escrituras del domingo anterior Por si en caso No fueron a misa O por si en caso Bueno van a oír otra perspectiva De la meditación de las escrituras En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Préstame madre Tus pensamientos E ilumina mi mente Con la luz de tu sabiduría Préstame madre Tus ojos Para con ellos mirar Si con ellos miro Nunca volveré a pecar Préstame madre Tus labios Para con ellos orar Si con ellos oro Jesús me podrá escuchar Préstame madre Tu lengua Para poder comulgar Pues es tu lengua materna De amor Y de santidad Préstame madre Tu corazón Para poder perdonar Y cambiar mi corazón de roca Por uno celestial Préstame madre Tus manos Para poder trabajar Si con ellos trabajo Rendirá una y mil veces más Préstame madre Tu manto Para esconder mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame madre A tu hijo Para poderle yo amar Y esa será mi dicha Para toda la eternidad Amén En el nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Amén Como les decía Que el domingo anterior Escuchábamos En las escrituras Como ya la iglesia Nos está anunciando El fin del año litúrgico Recuerden que estamos Estudiando el evangelio De marcos El próximo año Litúrgico Que comienza pues A partir del Del primer domingo De adviento Con la vigilia De adviento El sábado El próximo sábado 27 de noviembre Entramos al ciclo C Donde estudiamos El evangelio De San Lucas Recuerden que los tres ciclos El ciclo A es Mateo El ciclo B es San Marcos Y el ciclo C es San Lucas Y si tú oyes O tú vas a misa Durante tres años consecutivos O meditas Escucha las escrituras Lees las escrituras Por tres años consecutivos Pues has leído Toda la Biblia Así es que las escrituras Nos hablaban de El fin de los tiempos Y en eso quiero Basar mi reflexión Del día de hoy ¿Verdad? Por si Pues No están muy No estamos muy Alerta Voy a empezar Con la primera lectura Del domingo anterior Que es tomada Del libro de Daniel Hay dos libros Que son apocalípticos Apocalípticos Se llama El libro de Daniel Y el libro Obviamente de la revelación El libro del apocalipsis Son los dos únicos libros Apocalípticos Que hablan De Muchas maneras Metafóricas Dice Daniel En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que defiende A su pueblo Será aquel Un tiempo de angustia Como no lo hubo Desde el principio Del mundo Entonces Se salvará Tu pueblo Todos aquellos Que estén Escritos en el libro Muchos de los Que duermen En el polvo Despertarán Unos para La vida eterna Otros Para el eterno Castigo Los guías Sabios Brillarán Como el esplendor Del firmamento Y los que enseñan A muchos La justicia Resplandecerán Como estrellas Por toda la eternidad El libro de Daniel Capítulo 12 Versículo del 1 al 3 Como podemos ver Habla ya Del arcángel San Miguel Y como Está Presentando En ese Momento De Y lo llama Un tiempo Será aquel Un tiempo De angustia Será el final De los tiempos Entonces Habla de una manera Metafórica Dice Muchos de los que duermen En el polvo Despertarán O sea Los muertos Unos para la vida eterna Y otros para el eterno Castigo No es que vayan a despertar Sino que es el juicio Es la parucía Es la segunda venida De nuestro Señor Y dice que unos Tendrán la salvación Y otros pues Al eterno castigo Que es el infierno Luego voy a Meditar En el evangelio De San Marcos El evangelio Del Del domingo anterior Quiero saludar A las personas Que ya están aquí Con nosotros A mi hermana Allí en Florida Teresita Rodríguez Lety Martínez Bendecido día Padre Richard Dice Y estoy en deuda Con usted Lety Cualquier día De estos Le aparezco Allí en su programa Todos los días A las 3 de la tarde Quiero darle Las gracias Lety Por su fidelidad De todos los días A las 3 Espero que todos Oremos la divina misericordia Con Lety Todos los días A las 3 de la tarde Ay saludos A Mónica Moreno Mire allá en la capital Del sol Perdone que no la había visto Por aquí Espero que pues Estemos muy bien Por allá En Miami Es vecina de mi hermana Mónica Saludes Mónica Bueno el evangelio Nos habla Dice En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Cuando lleguen Aquellos días Después de la gran Tribulación La luz del sol Se apagará No brillará La luna Caerán del cielo Las estrellas Y el universo Entero se conmoverá Entonces verán Venir al hijo Del hombre Sobre las nubes Con gran poder Y majestad Y él enviará A sus ángeles A congregar A sus elegidos De los cuatro puntos Cardinales Y de los Desde los más Profundo de la tierra A lo más alto Del cielo Entiendan esto Con el ejemplo De la higuera Cuando las ramas Se ponen tiernas Y brotan Las hojas Ustedes saben Que el verano Está cerca Así también Cuando vean Ustedes Que suceden Estas cosas Sepan que El fin Ya está cerca Ya está A la puerta En verdad Que no pasará Esta generación Sin que todo Esto se cumpla Podrán dejar De existir El cielo Y la tierra Pero mis palabras No dejarán De cumplirse Nadie conoce El día Ni la hora Ni los ángeles Del cielo Ni el hijo Solamente el padre Entonces Ya Jesús Nos está Advirtiendo Que viene Esa gran tribulación Viene ese momento Donde él Viene A juzgar A los vivos Y a los muertos Eso es lo que decimos En el En el credo Y dice Que no brillará La luna Caerá del cielo Las estrellas Está hablando De una manera Metafórica Entonces Tomando Esta base Tanto del libro De Daniel Como del evangelio De San Marcos Voy a meditar Sobre Estos Aspectos Antes Antes de que Dios Creara El universo Creó A los ángeles Y a los arcángeles Podemos Concluir Con esto Porque cuando Nosotros leemos En el libro Del génesis En la historia De la caída Del hombre De Adán Y Eva En el pecado De la desobediencia Ya la serpiente Estaba con ellos Entonces La serpiente Ya aparecía Y recuerden Que la serpiente Originalmente Pues Es Lucifer Dios creó El ángel Más precioso Que podía Tener Sobre el universo Y a él A ese ángel Lo llamó Lucifer Lucifer Significa Estrella De la mañana O luz Bella Era precioso Bueno Todavía es precioso En su apariencia Pero no en su naturaleza Porque tiene una naturaleza Caída Dios creó A los ángeles Con el propósito De servirle Ángeles Significa Mensajeros Son criaturas Y no tienen cuerpo Dios le dio Autoridad A Lucifer Poder Y liderazgo Sobre todo El ejército Celestial Y él tenía Pero Miles De millones De ángeles Bajo su autoridad Los ángeles Obviamente De una naturaleza Distinta Que el ser humano Pero creados Igual que nosotros Con libre albedrío Todo era perfecto Antes de la rebelión De Lucifer Lastimosamente Los ojos de Lucifer No estaban Enfocados En él Estaban enfocados Perdón En Dios Estaban enfocados En él No miraba a Dios Sino que se miraba A sí mismo Entonces Debido a esa A ese terrible Sentimiento De verse A uno mismo Entró La envidia Los celos En el alma De Lucifer O en el espíritu De Lucifer Y quería ser No solo Como Dios Sino que Quería ser Más grande Que Dios Entonces Lucifer Comenzó A Invitar A otros Ángeles A seguirlo A él Les hablaba Para que no miraran A Dios Y lo miraran A él Y se le olvidó A Lucifer Que quien lo creó A él Fue Dios Entonces ¿Cómo empieza La rebelión En ese momento? La rebelión Empieza Cuando Dios Les presenta Su plan Para la salvación Del mundo Y les presenta A su hijo Jesucristo Les dice Que va a mandar A Jesús Que era él Obviamente Se iba a ser Hombre Para la salvación Del mundo Entonces Lucifer Rechazó Por completo El plan De Dios Y dijo Que no Que no le iba A dar Pleitesía A un ser Menor que él Así se consideraba Lucifer Entonces Dios Lo castigó Y lo mandó A un lugar ¿Verdad? A un lugar De tormento Conocido Como el infierno Realmente Lo que dijo Lucifer Que no se iba A ser menos Que una criatura ¿Verdad? Menor que él ¿Verdad? Y que nunca Lo iba a alabar O que él Le iba a dar Pleitesía El catecismo El catecismo De la iglesia Católica Nos enseña Que el infierno Es el estado Eterno De tormento Y desesperación Que espera A quienes En esta vida Han rechazado Libremente A Dios Y la felicidad Que él Ofrece Sin embargo Dios En su infinita Misericordia Les dio Otra oportunidad Les dio Otro chance Para cambiar Entonces Dios Les presentó A la Santísima Madre La Virgen María Como parte De su plan De salvación Pero fue Peor Para la estrella De la mañana O luz Bella Porque cuando Vio a una mujer Mucho menos Dijo Voy a Adorar O voy a Darle Alabanza A una criatura Mucho menos Que yo Según la Teología De la Angelología Y la Demonología Que son Las ciencias Que estudian Los ángeles Y los demonios Más de Cuatrocientos Mil ángeles Siguieron A Lucifer Porque Lucifer Convenció A más Ángeles Para que Rechazaran A Dios Esa era La Rebelión Entonces Miguel Miguel se Levantó Y dijo Quien Como Dios Quien Como Dios Y debido A su Fidelidad Dios Lo Nombró El Gran Capitán El Líder De las Huestes Celestiales Y el Guerrero Que ayudaba A los Hijos De Israel Donde Está Toda Esta Historia Esta Historia La Leemos En el Libro Del Apocalipsis Capítulo 12 Del 7 Al 9 Se Los Leo Entonces Se Detalló Se Desató Perdón Una Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Combatieron Contra El Dragón Lucharon El Dragón Y Sus Ángeles Pero No Pudieron Vencer Ya No Hubo Lugar Para Ellos En El Cielo El Dragón Grande La Antigua Serpiente Conocida Como El Demonio O Satanás Fue Expulsado El Seductor Del Mundo Entero Fue Arrojado A La Tierra Y Sus Ángeles Con Él Apocalipsis Capítulo 12 Del 7 Al 9 Esa Fue La Última Oportunidad De Lucifer Y Todos Sus Ángeles Caídos Aquí Ya Las Escrituras Lo Llamas Satanás O El Dragón O El Diablo Ya No Hubo Oportunidad Ya No Hubo Chance Entonces Entonces La Naturaleza De Satanás Que Ya Había Caído ¿Verdad? Dios Creó A Lucifer Con una Belleza Increíble Una Belleza Perfecta Con su Naturaleza Igual Que Bueno Naturaleza Nosotros Naturaleza De seres Humanos Buenos ¿Verdad? Entonces Con esta Caída Lucifer No pierde Su belleza Porque la Apariencia Siempre La tiene Recuerden que Lucifer Es un Espíritu Es un Ángel No sabemos Cómo son Los Ángeles No tienen Cara No lo Sabemos Algún Día Lo vamos A Conocer Espero Que no Conozcamos A Lucifer Pero su Naturaleza Ya no es Naturaleza Buena Eso es Como pasó La Rebelión De Que hubo En el Cielo Entonces Miguel Pasa A tomar El El Puesto Que Supuestamente Le iba A tocar A Lucifer Vamos A hacer Un corte Comercial En estos Momentos Muchas Gracias Por Acompañarme Recuerden Soy el Padre Richard Samur Párroco De la Parroquia De Santa Clara Ya Regresamos Las Nieves Fruit Cups And More Es un Orgulloso Patrocinador De Virgen De Guadalupe Radio Está Localizado En el 1118 West Hildebrand Con Sucursal En el 4310 Blanco Road Además Cuenta con Un carro De Shave Ice De Fruta Natural Para Renta En Fiestas Y Eventos Llama Al 210 573 4093 Para Más Información Gracias Gracias por Su Patrocinio Si te gustaría Anunciar tu negocio En la radio Y ayudar a difundir La palabra de Dios Puedes llamar Al 210 288 3372 Y preguntar Cómo Puedes Hacerlo ¿Por qué me Aparece Con Sentido? Si Usted me Avisa Ya Bueno ya Estamos de Regreso Aquí Nuevamente Este Hablábamos Con esta Introducción Que hemos Tenido Con el Tema De la Rebelión Que hubo En el Cielo Toda Esta Historia Todos Estos Detalles Los Estudian Los Teólogos Que Saben Mucho Sobre Angelología Y Demonología Yo No No sé Mucho Pero Si me Gusta Estudiar Especialmente La Demonología Que es Uno de Los temas Muy Católicos Entonces Vamos a Hablar Ahora Tomando El Punto De Reflexión Sobre Las Últimas Cuatro Cosas El Anuncio De Los Últimos Días La Parucía La Parucía Es El Adviento Lo Que Celebramos La Esperanza Lo Que Viene Y Estas Lecturas Que Acabamos De Escuchar Nos Dan La Seguridad Que Nuestro Dios Estará Con Nosotros Todos Los Días De Nuestra Vida Y Que Tendremos La Presencia Continua Del Espíritu Santo Entre Nosotros Guiándonos Protegiéndonos Y Fortaleciéndonos A pesar De Nuestra Incertidumbre Con Respecto A La Vida No Solo La Vida Sino Que El Final De Los Tiempos En Cada Año En Esta Época En Esta Semana Que Se Que Vivimos Cerca De La El Fin Del Año Litúrgico La Iglesia Nos Habla Nos Invita A Meditar En Las Últimas Cuatro Cosas Eso Lo Debemos De Conocer Nosotros Como Católicos Y Saben Que Es Una Es Una Teología No Solo Católica Es Una Teología Cristiana Las Últimas Cuatro Cosas Son La Muerte El Juicio Final El Cielo Y El Infierno La Muerte El Juicio Final El Cielo Y El Infierno Ya Vimos Lo Que Es El Infierno Ahora El Catecismo Nos Enseña Que En El Momento De La Muerte Cada Persona Será Juzgada Por Dios En Función De Su Conducta En Esta Vida Y Va Inmediatamente A Su Recompensa O Castigo Además En El Fin Del Mundo Jesucristo Vendrá De Nuevo En Gloria Para Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos En Ese Momento Se Revelará Todo El Plan De Dios Para El Mundo Y Se Demostrará Su Misericordia Y Justicia Vamos Voy a Hacer Un Alto Acá Primero El Juicio Ya voy a hablar Cómo va a ser Ese juicio No es que yo lo sepa todo Sino que investigando con los teólogos He podido leer mucho Ahora Quiero hacer un Un apartado en esto porque Yo leo mucho la vida de los santos Me gusta y dicen los santos Y estoy seguro que muchos van a Estar de acuerdo conmigo Que Vamos a ser juzgados Por el amor Así dice San Juan de la Cruz También Santa Madre Teresa de Calcuta Pero el amor es acción O sea Aclaremos algo ahí El amor es acción El amor no es un sentimiento Únicamente El amor no es decir Yo te amo Pero hago Vivo mi vida como a mí me da la gana Ese no es amor Jesús es claro cuando dice El que me ama Cumplirá mis mandamientos Entonces vamos a ser juzgados en el amor de la verdad Aquellos que realmente Viven en la verdad Del amor de Dios Ya voy a hablar sobre eso También el juicio De que Que Habla el Señor que vendrá a juzgar a los vivos Y a los muertos Que pasa a la hora de la muerte Porque morimos 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 Porque nuestro espíritu Nuestra alma Se separa del cuerpo Ya El cuerpo va a la tierra Recuerden lo que decimos en la hora En el miércoles de ceniza Del polvo eres Y al polvo regresarás Y el alma Va a un lugar Bueno Puede ir a tres lugares Directamente al cielo Que es bien difícil A un lugar De purificación O al infierno Entonces Antes del fin del mundo Habrá un estado intermedio Que se llama purgatorio El catecismo nos dice Que Allí aquellos Que están destinados Al cielo Pero Cuyo Cuyo amor por Dios Todavía está empañado Por alguna Imperfección Pasan por un Período temporal De sufrimiento Purificador Cuando se complete Esta purificación Estarán en condiciones De entrar en la presencia De Dios Y serán Admitidos A los gozos Del cielo Así es que yo Les suplico Les ruego Que no dejen De orar Por las almas De sus seres queridos No sabemos Donde se encuentran Confiando Obviamente En la misericordia De Dios Que Que Dios Les ha abierto Las puertas del cielo Ojalá así sea Pero si en caso Nunca caen malas Oraciones También Orar Por aquellas almas Que no tienen Nadie Por quien Orar Hay gente Lastimosamente Que al morir Pues no tienen Ni los familiares No son cristianos Ni nada No hay Quien ore Por ellos ¿Cómo podemos orar Por un alma Que no conocemos? Bueno Quien sabe Dios Y tú les puedes decir Dios mío Tú conoces Mejor Quien necesita De mis oraciones En el purgatorio Esta oración Esta oración Este rosario Este ayuno Cualquier cosa Que quieran ofrecer Por esta persona Va para esta persona Que tú lo sabes Señor Yo no lo sé Pero tú Sí lo sabes Esas son obras De misericordia Recuerden Ahora ¿Cómo será El juicio final? Es una pregunta Muy interesante El juicio final Dice El catecismo Se basará En la moral De Dios O sea que Sus leyes Los diez mandamientos La carta A los romanos Nos dice Dios pagará A cada uno Según lo que haya hecho Por más Que le digan Algo No que Dios Es Dios sí Es mucha misericordia Pero es justicia También Y aquellos Que no quieren Estar con Dios Aquí Mucho menos Van a querer Estar con Dios En la vida eterna Porque en la vida eterna No habrá más Que adorar al Señor Y nuestra respuesta ¿Verdad? De esta De lo que hayamos hecho Debe basarse En nuestra conciencia La carta A los hebreos Nos dice Esta es la alianza Hebreos capítulo 10 Versículo 16 Esta es la alianza Que haré con ellos Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y las escribiré En sus mentes Entonces La ley de Dios Controla la acción De la conciencia Y la dirige Fielmente Hacia el bien La conciencia Debería decirnos Siempre la verdad Digo debería Porque en algunos casos No es así A veces Debido a la mente Y a la acción De las personas La conciencia Está orientada A obrar mal Una conciencia Verdadera Dice la verdad Nos dice lo que está bien Y nos dice lo que realmente Está mal Una persona Que rechaza La gracia De Dios Una persona Que se aleja De Dios Y la iglesia Obviamente Su conciencia Se va alejando De la verdad ¿Por qué? Porque desconoce Los mandamientos Porque no practica La verdad ¿Cómo seremos juzgados? Es una muy buena pregunta ¿No les parece? ¿Cómo seremos juzgados? Aquí les digo Primero déjenme explicarles La diferencia entre Conocimiento Y sabiduría El conocimiento Es lo que nosotros Aprendemos Cuando vamos a la misa Cuando escuchamos Las escrituras Escuchamos la humilidad Del sacerdote O del diácono O cuando Estamos en una conferencia Y vamos aprendiendo Leemos los libros sagrados Meditamos Eso se llama Conocimiento Todo lo que nosotros Adquirimos Pero fíjense bien Estoy hablando Conocimiento De lo que es Correcto Porque hay una Hay libros ¿Verdad? Que son Perdóname la expresión Son basura Realmente O hay cosas Hay Hay situaciones O hay conferencias Hay gente Que habla cosas Que no son Lo que enseña La iglesia Entonces Tenemos que ser Muy cuidadoso Con eso Ese es el conocimiento Lo que tú aprendes Ahora ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría Es poner en práctica Tu conocimiento Es Practicar Lo que El Señor Nos enseña En las escrituras Es Hacer Lo que tú Escuchas En la humilía A veces Oímos La reflexión La meditación En la humilía Y como que Nos pega A nosotros En México Dicen Como que nos Cae el 10 ¿Cómo es que dicen? Amigo Como dicen en México Como nos pegan El 10 Dice ¿Cómo es la cosa? La cuestión Bueno Como Eso es lo que pasa Se habrá cortado Porque veo Que aquí está No verdad No La imagen Aquí si se cortó Bueno Entonces Decía De que Cuando Una meditación Cuando una humilía Te llega a ti Es porque Dios Te quiere decir algo No es que uno De sacerdote Ahí voy a Hacer esta humilía Pensando en una persona No No es así Uno piensa Uno Dependiendo De lo que El Señor Nos invita Ya sea La comunidad Ya sea Pues El El tipo De público Es donde Nosotros Meditamos Entonces La sabiduría Es poner en práctica Lo que tú Has aprendido Entonces Esa es La manera De que uno vive Basado en tu Conocimiento Y así es Como funciona La conciencia Así es que recuerden Conocimiento Y sabiduría Ahora Hay tres tipos De acciones Basadas En nuestra Conciencia Y es Cómo vamos A ser juzgados A ver El primero Supongamos Que estamos En un error Y pensamos Que estamos Haciendo algo Bueno Pero en realidad Es malo No Percibimos La malicia En la acción Por lo tanto No hay malicia En nosotros Por lo tanto No pecamos Aunque el acto Es materialmente Malo Pero formalmente Bueno La acción Es mala Pero formalmente Bueno Dios no puede No nos puede Hacer responsable De tal Maldad O sea Nosotros pensamos Que estamos Haciendo algo Malo Perdón Que estamos Haciendo algo Bueno Pero es en realidad Malo Como dice El famoso Dicho Nunca hagas Cosas Buenas Pero nunca Haces cosas Malas Que parezcan Buenas Debemos de tener Mucho cuidado En eso Entonces Cuando hay un Desconocimiento Cuando hay una Cuando hay ignorancia Entonces No pecamos Pero debemos De ser muy Cuidadosos Con esto Nosotros Como cristianos Como católicos Como gente De iglesia Que ya Conocemos La ley Y conocemos La verdad No podemos Argumentar Ignorancia No podemos Decir No sabía No me dijeron En estos casos Podrían ser Personas Que jamás Han escuchado De Dios Personas Que jamás Han escuchado De Jesús Ese podría ser El caso Pero en el caso De nosotros Es muy difícil Entonces La primera Es La acción Que uno Hace Pero Pensando Que está bien Pero Desconoce Que está malo Ahora Veamos El otro caso Supongamos Que nos Equivocamos Y que el mal Que creemos Que hacemos Es bueno En este caso Primero Se viola La ley De la moral Eso está En cierto modo De una conciencia Errónea Esto es Pecaminoso En segundo lugar Un mal motivo Corrompe Un acto Incluso Si el acto En sí mismo Es bueno Por lo tanto Si incurrimos En culpa Entonces Caemos En la ira De Dios ¿Por qué? Porque Porque el acto Aunque Materialmente Fue bueno Pero formalmente Fue malo Déjenme Les explico Digamos Alguien Con mala Intención Hace algo Él tiene Una mala Intención De hacer Daño Pero El hecho Es bueno Es un ejemplo Bien Bien complicado Pero no sé Si me explico Alguien Que Que quiere Hacer Su acción Es Su intención De hacer Es hacer Un daño Pero al final Le salió Bueno ¿Verdad? Entonces Eso quiere Decir Que es pecado Por ejemplo Aquí Se me Acaba De ocurrir Digamos Alguien Dice Bueno Voy a Jugar Al Este Voy a Jugar Al Gambling A las ¿Cómo se llama? En Las Vegas O En el Quicapú Aquí en San Antonio En esa iglesia De Quicapú ¿Verdad? Van a Jugar Las cartas Van a jugar A las máquinas Y gana dinero Y el dinero Lo da A los Pobres El Pecado De Gambling Acuérdense ¿Verdad? O dice Bueno Este Voy a El caso De Robin Hood ¿Se acuerdan De Robin Hood? Robin Hood Robaba a los ricos Para darle a los pobres Era un sinvergüenza Era un ladrón Bueno Es que yo Me he quedado Sin dinero Y voy a tomar Dinero De la empresa Para pagar La enfermedad De mi hijo Y después Lo voy a devolver Más o menos Entonces El pecado Es así El pecado Es que uno Tuvo la intención De hacer el daño Dios nos va a juzgar Perdón Por la intención Que tenemos En nuestro corazón Basado en el conocimiento Espero me hayan Entendido Y el último Proviene De la incertidumbre No sabemos Si lo que estamos Haciendo Está bien O está mal Si nuestras acciones Son correctas E incorrectas ¿Qué podemos hacer En ese caso? ¿Qué hacemos En ese caso Si desconocemos Por completo De lo que estamos Haciendo Está bien O está mal? Les doy La señal Tres cosas El conocimiento Acuérdense Que hablamos De lo que aprendemos En la misa En las sagradas escrituras En los libros Segundo Tu conciencia Tu conciencia No te va a dejar En paz Si tu vida Actúa Por el lado Correcto Entonces tienes Una conciencia Limpia Si hay algo En tu corazón Que no te deja En paz Quiere decir Que eso Que vas a hacer O que quieres hacer Está completamente Incorrecto Y la tercera Es la consecuencia Piensa En las consecuencias Que vas a tener Piensa En la consecuencia De tu acción Y si no estás seguro Es mejor preguntar Si no estás seguro Es mejor preguntar Entonces Cuando no sabemos Tres cosas Recuerden Conocimiento Conciencia Y consecuencia Y la tercera ¿Qué pasa padre? Si me enfrento A dos males Pero tengo que decidir Tengo que tomar Una decisión Un ejemplo clásico Fue cuando vivimos Las elecciones Aquí en los Estados Unidos Generalmente En los países Ninguno de los políticos Son políticos Correctos Digo Sus acciones No son correctas ¿Qué debemos hacer? Elige el menor Elige el menor ¿Cuál de los dos Es menos Malo O la consecuencia Es menos Que va a dañar Menos A la sociedad ¿Verdad? Pero No juzgar Al político Porque aquí La gente Se deja llevar Por la personalidad No Estamos pecando Porque estamos Juzgando a la persona Sea un sinvergüenza Sea un borracho Un mujeriego Sea lo que quiera Pero nosotros Debemos Deber No a la persona Sino que A lo que Este político Está Ofreciendo Para la sociedad Puede ser que sea Lo corrupto Que quieran Pero realmente Este hombre Está Haciendo algo Bueno Para la sociedad Entonces Lo que enseña La iglesia Es eso Lo que enseña La iglesia Es El mal Menor El mal Menor Entonces Dios ha revelado Su voluntad A través de la iglesia Lo que la iglesia Nos enseña Son las enseñanzas De Dios No estar De acuerdo Con la iglesia Significa Rechazar A Dios Nosotros Nosotros no estamos Para juzgar La ley De la iglesia Sino Que estamos Para cumplirla Porque la verdad Nos hace libres Afuera La sociedad Está presionando Por ejemplo Para El aborto Pongamos Este caso Y el aborto Lo llaman Para poder Decidir Para Cuidar Cuidar el cuerpo De la mujer No lo sé O Lo que llaman Pro-choice ¿Verdad? ¿Cómo puedes decidir Sobre la vida De un ser? Y el debate Se da En que El feto Se da En que La gente Dice Que el feto No es una vida Y entonces Si no es una vida ¿Qué es lo que Crece ahí Entonces? Que no sea Formado Son otros Cinco pesos Pero ya Es un ser ¿Verdad? Eso Eso es una cosa Que estamos Escuchando Lo otro También La Como El matrimonio Que Dios Estableció Desde el principio Se quiere Redefinir Ahora unir Dos personas Dicen que es un matrimonio Y eso no es así ¿Verdad? El matrimonio Como yo lo he explicado En otras ocasiones Es Una alianza Entre un hombre Y una mujer Y Dios Porque así Dios lo estableció Desde el principio Entonces Todas estas cosas Aunque la sociedad Aunque Lo que es civil Está presionando Y presionando Y presionando La iglesia Lo ha establecido Nada más Basado En lo que Dios Nos dice Y la iglesia No tiene la autoridad Para cambiar Algo así Ah padre Pero es que yo oigo A unos sacerdotes Algunos obispos Bueno Esas Son opiniones Muy personales Pero la palabra De Dios No deja Criterio A equivocarse Por eso es importante Conocer La verdad Ahora ¿Cómo va a ser ¿Cómo nos advierte El Señor De su juicio? Si nos advierte En el Evangelio De San Lucas Capítulo 17 Del 27 Al 37 Escuchen Lo que sucedió Lo que sucedió En el tiempo De Noé También sucederá En el tiempo Del hijo Del hombre Comían Y bebían Se casaban Hombres y mujeres Hasta el día En que Noé Entró en el arca Entonces vino El diluvio Y los hizo Perecer a todos Lo mismo sucedió En el tiempo De Lot Comían Y bebían Compraban Y vendían Sembraban Y construían Pero el día En que Lot Salió De Sodoma Llovió fuego Y azufre Del cielo Y los hizo Perecer a todos Pues lo mismo Sucederá El día En que el hijo Del hombre Se manifieste Ya Jesús Nos advierte Que ya Dios Lo hizo En dos ocasiones Y de esa manera Porque él Por eso envió Dios a su hijo Jesucristo Porque la gente No hizo caso Y con la intención De que nosotros Lo sigamos a él Que cambiemos Nuestra manera De vivir Pero Jesús Dice Óigame Ya pasó Esto Y yo voy A regresar En gloria Con los ángeles A juzgar A los vivos Y a los muertos Y parece Que el mundo Sigue viviendo De la misma manera Como vivía En los tiempos De Noé En los tiempos De Lot Comían Vivían Vivían Viven la vida loca Y no les importa No se dan cuenta O no nos damos cuentas Algunas personas Que debemos De cambiar La manera De vivir Porque hoy Estamos aquí Mañana No lo sabemos Es importante Poder Tomarnos Tomarnos Un tiempo En serio En serio Y meditar Sobre mi vida ¿Cómo estoy yo Viviendo mi vida? Muchas personas Padecen de la enfermedad Que se llama Buenitis No pues si yo no Cometo ningún pecado Y toda la cuestión Ese ya es un pecado ¿Cómo podemos saber Si realmente Estamos viviendo Una vida Como Dios nos pide? Es bien sencillo Miren Tomen un Examen De conciencia Un detallado ¿Verdad? Porque hay No hacia medias Un examen De conciencia Y vayan Paso por paso Pero siendo honestos Porque esto es Entre ustedes Y Dios No buscando Excusas No poniendo Excusas ¿Verdad? Eso es Eso es Lo peor Ah que bueno Me enojé Porque mi marido Me dijo esto O porque Estamos justificando Nuestras acciones No podemos No debemos De justificar Nuestra acción Entonces cuando tú vas Haciéndote un examen De conciencia Por eso yo les Les sugiero ¿Verdad? Confiésense Todos los meses Aspiremos A la vida eterna No a la mediocridad La mediocridad Es yo quiero ser Bueno Yo quiero ser Mejor Decía Santa Teresita De niño Jesús Que el infierno Está lleno De buenas Intenciones Y lo que es Bueno para ti No es bueno Para mí No es bueno Para Dios Pero si tú Aspiras A la santidad Ahí no hay Donde Perderse Queridos amigos Espero que Hayan pues Meditemos Junto Este tiempo Ya nos acercamos A la Al Fin del año Litúrgico El próximo fin de semana Con la fiesta De Cristo Rey Quiero invitarlos Bueno primero Mañana Miércoles Como todos los Miércoles Tenemos misa En Santa Clara A las ocho y media De la mañana En español Y hasta las cinco De la tarde ¿Verdad? Vamos un ratito Con el Señor Y el fin de semana También la Después de la misa De diez y media De once y media A una y media Pues vamos a tener La procesión Y vamos a tener Adoración Y el sacramento De reconciliación Que vamos a terminar Con la oración Del Padre Pío En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Quédate conmigo Señor Porque es necesario Tenerte presente Para que yo No te pueda olvidar Tú sabes Que tan fácilmente Te abandono Quédate conmigo Señor Porque yo soy débil Y necesito De tu fortaleza Para que no caiga Tan frecuentemente Quédate conmigo Señor Porque tú eres Mi vida Y sin ti Yo estoy sin fervor Quédate conmigo Señor Porque tú eres Mi luz Y sin ti Yo estoy en la oscuridad Quédate conmigo Señor Para mostrarme Tu voluntad Quédate conmigo Señor Para que yo pueda Escuchar tu voz Y seguirte Quédate conmigo Señor Porque yo deseo Amarte mucho Y siempre estar En tu compañía Quédate conmigo Señor Si tú deseas Que yo sea fiel a ti Quédate conmigo Señor Pobre como mi alma es Yo deseo Que sea un lugar De consolación Para ti Un nido de amor Quédate conmigo Señor Porque se hace tarde Y el día Se está terminando Y la vida pasa La muerte El juicio Y la eternidad Se acercan Es necesario Renovar mi fortaleza Para que yo No pare en el camino Y por eso Yo te necesito Se está haciendo tarde Y la muerte Se aproxima Tengo miedo De la oscuridad Las tentaciones La aridez La cruz Los sufrimientos Oh como te necesito Mi Jesús En esta noche De exilio Quédate conmigo Esta noche Jesús En la vida Con todos los peligros Yo te necesito Déjame conocerte Como lo hicieron Tus discípulos En la participación Del pan Para que la comunión Ecaorística Sea la luz Que dispersa La oscuridad La fuerza Que me sostiene El único gozo De mi corazón Quédate conmigo Señor Porque a la hora De mi muerto Yo quiero permanecer Unido contigo Sino por la comunión Por lo menos Por la gracia Y el amor Quédate conmigo Señor Porque solamente Eres tú A quien yo busco Tu amor Tu gracia Tu voluntad Tu corazón Tu espíritu Porque yo te amo Y te pido No otra recompensa Y amarte más Y más Con un amor firme Yo te amaré Con todo mi corazón Mientras aquí en la tierra Oscar Compañero Hijo del pueblo Y pastor Con tu sangre Has abonado El camino De la liberación Con tu sangre Has abonado El camino De la liberación 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 De la liberación